Hola, hoy es el 12 de febrero de 2024 y supongo que ya habrás visto, claro está la entrevista entre Putin y Tucker Carlson, la ha visto ya casi todo el mundo y todo el mundo tiene algunos comentarios que hacer. Bueno, yo creo que también la he visto, la quiero ver de nuevo más detenidamente, pero la primera impresión, la primera impresión claro está, es esa lección de historia del que todo el mundo habla y claro que se dice para, quizás esa sea una diferencia también, no solamente con lo que Putin quería decir, pero también es una diferencia cultural entre este y oeste, porque en el este se utiliza muchísimo más, no solamente la historia, pero el decir algo y el explicar algo a través de historias, o sea, parece que hay un poquito más de paciencia ahí, entonces sobre todo para los estadounidenses quieren ir al grano inmediatamente, a ver, esta pregunta, venga, contesta, o sea que me parece que Tucker Carlson sabía lo que quería hacer, pero quizás no estuvo bien preparado para esta diferencia de civilización de civilización, me parece, entonces como él explica, se irritó un poco al principio cuando vio que Putin estaba con la lección de historia y le pareció que lo estaba, al principio, después lo explicó, le pareció que lo estaba haciendo a propósito para meterle un rollo ahí y se estaba enojando y que lo comprendo desde un punto de vista estadounidense, pero es una diferencia cultural, yo creo que también. Después explica que se dio cuenta al final y después que no era a propósito para pasar toda la entrevista como una lección de historia, que no lo hizo a propósito, que era la forma que él tenía de explicarse, pero bueno, quizás si lo que Putin quería hacer es llegar a los países occidentales y sobre todo al pueblo estadounidense, que quizás debió tener un poquito eso en cuenta y quizás empezar con lo que los países occidentales entienden mejor quizás desde el 2000 o desde el 2008 en la conferencia de Púcares sobre la OTAN y todo eso, y después poquito a poco ir explicando. Puede ser que mucha audiencia se le hubiera ido con toda esta historia. Sobre todo los estadounidenses no tienen, me parece a mí, no tienen un sentido. Empiezas ahí en el siglo VIII, en el siglo X, y bueno, en el siglo X, pero eso que es el siglo X. Bueno, pero lo importante de todas formas, esto es desde un punto de vista táctico, pero yo creo que de todas formas le sirvió de algo, y es que una persona que se le veía muy cómodo, se le veía sentado completamente calmado, tal, cómodo, dominaba la situación, dominó la entrevista, y a mí me parece que la impresión que te da, de todas formas, es la opinión contraria que se está haciendo siempre desde los Estados Unidos, desde los medios, de que es un medio loco, maníaco, que va a invadir Europa, todas estas cosas. Y yo creo que a un estadounidense que lo vio, dice, bueno, pues por lo menos no da la impresión de que esté loco. Una persona, pues, que a sus 70 años, sin notas, sin nada, recuerda su historia, recuerda fechas, recuerda datos. Oye, que a los 70 años, yo tengo 73 y todavía creo que estoy bien, pero oye, que es fácil empezar a olvidarse de las cosas. Está, está, está bien. Pero la cuestión histórica es que, sobre todo los estadounidenses, siempre quieren empezar, no con lo que causó un conflicto, sino el día que empezó, pues, la guerra, o el día que, o sea, empiezan con lo de Ucrania, quieren empezar siempre con el 2022. Con la cuestión de Israel y Gaza, empiezan siempre con el 7 de octubre. No, oye, que aquí hay muchas cosas que explicar para cómo se llegó a ese punto, ¿no? A mí me pareció... Estoy leyendo su autobiografía. Me parece interesante. Quizás voy a dedicar dos minutos a esto, a la persona de Putin. Una persona que él se describe como descendiente de los siervos, los siervos, o sea, más o menos la esclavitud, en realidad. En la antigua Rusia se hizo ilegal en el año 1861. Y ustedes ya saben que, o sea, se pasa una ley, sí, pero después el que la sociedad cambie sus costumbres lleva muchísimas más décadas, ¿no? Pero él es descendiente de siervos atados al Señor y a la tierra y tal. Lo que me parece interesante es que sus padres, su padre luchó, era un comunista comunista, luchó además con gusto y con ganas en la Segunda Guerra Mundial en el Ejército Rojo y fue herido. Putin tuvo dos hermanos que murieron los dos de pequeñitos antes de que él naciera, de hambre. Uno se llamaba Víctor y otro se llamaba Olay, me parece, que se traduce como Alberto. Bueno, y murieron los dos de pequeños antes de que él naciera. Su madre fue, su padre encontró a su madre durante la Segunda Guerra Mundial cuando estaban bombardeando a lo que antes era Leningrado. La encontró tirada en el suelo prácticamente inconsciente, rodeada de personas que habían fallecido, o sea que había sido bombardeada y allí estaba ella. Y cuando la vio, claro que se acercó y vio que todavía respiraba. Y no falleció. La llevó a casa, bueno, cuidó. Él cuenta que su madre, como había perdido ya dos hijos, ya saben ustedes que en la Unión Soviética se prohibía la religión cristiana ortodoxa, ¿no? Pero había sacerdotes escondidos y todas estas cosas. Bien. Y entonces su madre, a través de, pues yo que sé, primos, vecinos, lo que fuera, se enteró de un sacerdote que estaba en algún sitio y corrió con el niño a bautizarlo. Y él explica de que fue bautizado de esta forma, de esta manera, escondidas, porque si la cogen, el castigo sería bastante fuerte. O sea, que él entiende, yo creo que tienen la sangre, cómo es el alma rusa, el alma del pueblo. A mí me da esa impresión de que está consciente de ello. Cuando él trabajaba durante la Unión Soviética, que trabajaba para los servicios secretos, la KGB, la KGB, en Alemania, él no era espía, espía en el sentido de estar haciendo el espionaje, sino que era abogado. Bueno, lo mismo, pero él estaba en oficinas con ley internacional y todas estas cosas. Cuando la Unión Soviética se desplomó y volvió a Rusia, estaba sin trabajo. Y obtuvo un trabajo, o bueno, se puso a conducir coches como taxista. Durante 18 meses fue taxista manejando, conduciendo coches por Moscú. O sea, que es una persona que, a ver si lo digo de alguna manera, me parece que ha sufrido en la vida. Y cuando vienes de abajo, aunque estés de acuerdo con él, no estés de acuerdo con él, eso no es importante. Cuando vienes muy de abajo y has sufrido y tienes cicatrices, no, sino en el cuerpo, en el alma. O te haces un tirano y quieres matar a todo el mundo, sino tienes una cierta forma de ver las cosas. Digo esto porque a mí me pareció que no era una persona maníaca que va a empezar a invadir Europa. Me parecía una persona responsable en el sentido de que él mira por su país. Me pareció también bien discreto, una persona discreta. Digo esto porque muchas veces a través de la entrevista decía, pues yo le dije al presidente Clinton, al presidente Bush o lo que fuera, yo le dije esto y después añade, no le voy a decir lo que me contestó él, se lo puede preguntar usted al presidente Clinton si es que ha visto el programa. Pero son conversaciones oficiales, confidenciales y entonces yo no voy a decir lo que la otra persona me dijo, yo voy a decir lo que yo dije. Parece, o sea, hay cositas que te da la impresión de cómo es la persona, el carácter de la persona y me parece a mí una persona discreta. Y también me parece una persona prudente en el sentido de que piensa las cosas. Esa es la impresión que yo tengo, o sea, que no va ahí a darte un poñetazo en la cara inmediatamente solamente porque está enfadado. Él piensa las cosas y reaccionará como crea conveniente cuando lo ha pensado y tal, pero no va a reaccionar. O sea, tú le das a una persona una bofetada y entonces la otra persona te da una bofetada a ti. No, él le das una bofetada y dice, bueno, ya ya te responderé cuando lo vea conveniente. Y ahora está. Y también me parece una persona paciente. Él espera cuando, como los chinos en esto, cuando él espera al momento oportuno. Esta es como persona. Puedo estar completamente equivocada, pero me parece, me dio esa impresión. Sobre preguntas que le hizo, por ejemplo, ¿qué le pregunto esto? Una era sobre el Nord Stream, ¿no? De Alemania. Y le contestó inmediatamente. ¿Quién lo hizo? Vosotros. Fue un momento en que pudieron los dos reírse, sonreírse un poco. Pero yo no sé lo que pasa con los alemanes, la verdad. Pero solamente esto, porque seguramente tú ya sabes todo el rollo del Nord Stream. Pero fíjate en una cosa, ¿eh? Que esta ficha de cómo llevar a cabo esto, esto lo tenían ya los estadounidenses desde junio del 2021, ¿eh? Esto ya estaba preparado, pero después decidieron que no, que no se haría, no sé qué bien. Pero al día siguiente de la explosión, al día siguiente, se inauguró, no, se inauguró primero el conducto de Noruega a Polonia, se abrió y al día siguiente la gran explosión del Nord Stream. Los noruegos han siempre estado muy unidos a los estadounidenses. Ya eso va a la guerra de Vietnam y todo eso. Lo que pasa es que es un país con, yo no sé, 5 millones de habitantes. Nadie los, son, parecen ser los amigos de todo el mundo. Nadie los nota ahí, pero detrás están siempre ayudando a los norteamericanos, la verdad. ¿Qué más tengo? En un momento, cuando está hablando de los acuerdos Minsk, que Francia y Alemania habían sido, se les había nombrado como los garantizadores y tal, se iban a ser los responsables de que se llevaran a cabo, tal y cual, y está hablando sobre eso. Y se ve que se siente, se siente ofendido sobre el hecho que después la ex canciller alemana Merkel dijo que, bueno, que eso había sido una tontería. Y para pasar, para pasar, para darle tiempo a los Estados Unidos a armar a Ucrania. Y entonces llevaron esta, esta cosa así de que, de que sí que iban a, a llevar a cabo esos, esos acuerdos de Minsk. Yo creo que a él le duele, sobre todo, la traición de Merkel. Bueno, el presidente francés, Hollande, también dijo lo mismo. El presidente de entonces de Ucrania también dijo lo mismo. Aquello todo fue, eso ya lo sabemos. Pero a mí creo que lo que le dolió fue la Merkel, que lo traicionó de esta forma. Porque me parece que, que sí que confiaba en ella. Él es muy pro, hasta ahora por lo menos había sido siempre muy pro-alemán. Habla perfectamente alemán. Trabajó allá durante muchísimo tiempo. Su mujer, de la que está divorciado ahora, tienen dos hijas mayores, científicas las dos. Pero era profesora de alemán, también de español y de francés. O sea, bien, él tenía una cosilla ahí pro-Alemania. Y me parece que se le vino el mundo abajo con esta traición. Pero no solamente eso, sino que dijo algo que muchos no han notado. Y yo tampoco lo noté. La verdad es que yo lo oí en un programa de YouTube que se llama The Duran. Y son unos, son dos personas y hablan sobre política y tal. Y siempre yo los escucho porque aprendo. Y uno de ellos dijo, no solamente habló del Minsk Accord, sino que también dijo algo que parece que no notó mucha gente. Y fue que en las, cuando estaban negociando, o sea, después de que empezó la guerra, estaban negociando en Istambul las dos partes y que llegaron a un acuerdo y que se lo habían firmado o lo habían, habían puesto su firma, todavía no era oficial, pero ya habían llegado a un acuerdo. Y parte de ese acuerdo consistía en que Rusia, que ya tenía tropas casi, casi llegando a Kiev, a la capital, parte del acuerdo es que retirarían esas tropas, que se irían. Y esto como señal de buena intención, que no llegarían a Kiev. Y eso era, estaba parte, era parte del acuerdo. Pero después cuando Boris Johnson, el ex primer ministro inglés, llegó y les dijo, no, no, seguir, 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 que nosotros os vamos a ayudar hasta el final, ¿verdad? Y siguieron y entonces rompieron todo ese acuerdo y tal. Entonces la prensa empezó a decir que, bueno, es que Rusia ya ha perdido, se ha vuelto atrás, miren las tropas, han tenido que retirar las tropas, que tal, porque no podían y tal. Y eso fue lo que oímos en ese momento, que era una retirada de las tropas porque estaban perdiendo. Pero él durante la entrevista dijo que había sido parte de aquel acuerdo de que ellos, para dar una buena señal, retirarían esas tropas. Y lo que le duele, sobre todo, es que cuando la prensa después empezó a decir que estaban perdiendo, porque habían retirado esas tropas de casi que habían llegado a Kiev, que Francia y Alemania sabían perfectamente que ese no era el caso. Los presidentes, el presidente de Francia y el canciller de Alemania sabían la razón por la que ellos, Rusia retiró las tropas. Y sin embargo no dijeron nada. O sea, a mí me parece que se siente verdaderamente traicionado, no confía nada. La confianza hacia el mundo occidental no existe para nada. Y además me parece que es lo suficiente honesto para decir que me engañaron y yo pues un inocente. Y se da cuenta de eso. Y la confianza ahora ya sea, ya sea, ya no, ya no, ya no está ahí. Y entonces cuando Taka Carlson le dice, parece que tienes un poco, que tiene usted un poco de resentimiento, de que está ahí, trató de evitarlo. Y dice, no, no, resentimiento, no, si esto no es, esto es una cosa de, dice, esto no es una cuestión de novios. De que si tú dijiste esto y yo, o sea, de una pelea de novios. Esto es, esto son cosas serias, tal y cual. Pero a mí me parece que le ha dolido bastante, que de verdad realmente se siente trancionado. No creo que vuelva a recobrar esa confianza en los países occidentales. Y después otra cosa es que le decía Taka Carlson, bueno, pero ¿por qué no llama usted por teléfono a Biden y trata de solucionar? Dice, no, nosotros hemos intentado, siempre se hemos dicho que cuando ustedes quieran, pues aquí estamos. Pero, y es como si dijera, bueno, si lo rompes, lo pagas. Si lo rompes, es tu problema. O sea, lo que estaba diciendo era, ustedes han empezado esto. Dio explicaciones de cómo había sido. Bueno, pues ahora son ustedes los que tienen que solucionar el problema. No me digan a mí que soy yo ahora el que tengo que solucionar lo que ustedes han hecho y ustedes se van. No, no, ustedes han empezado, ustedes lo terminan. ¿Y cómo lo van a terminar? Pues claro que tendrán que, nos tendremos que sentar a la mesa, pero mientras ustedes no hagan eso, pues aquí seguimos. Bueno, una cosa que me llamó la atención fue, en toda su historia que hizo, a mí me da la impresión de que, fíjate tú, que puede que la Segunda Guerra Mundial no se hubiera acabado en 1945. Esto es una teoría también de un historiador francés, Emmanuel Todd. Me parece que es de él, aunque he estado escuchando a varios. Si no es él, perdón, es otro. Pero que pone la siguiente teoría, y yo creo que estoy de acuerdo con esto, aunque es un poquito rara, pero a mí me parece, dice que la Segunda Guerra Mundial no acabó en 1945, sino en 1991, cuando la Unión Soviética se vino abajo. Y en ese mismo momento, de 1991, empezó en realidad, poco a poco, gradualmente, la Tercera Guerra Mundial. Y claro, esto es como que la Tercera Guerra Mundial, bueno, pero si lo piensas, cuando los Estados Unidos se convirtieron en el único poder mundial, global, que empezaron entonces a utilizar ese poder que tenían de una forma que no lo habían utilizado antes. Antes siempre había sido, claro, está el dominio de los Estados Unidos, pero había un balance y un equilibrio. Pero después se volvieron locos con ir por todo el mundo a, en fin, utilizando el dólar como para sanciones, para esto. O sea, tienes que hacer lo que yo te diga o si no, pues vas a tener problemas. Decía Kissinger, que esto se sabe bastante, ¿no? Que el tener a los Estados Unidos como enemigo es malo, pero el tenerlo como amigo quizás sea peor. No sé hasta qué punto pequeños países que tienen que hacer o que hasta ahora tenían que hacer prácticamente lo que se les mandaba. Natural, no es porque sean cobardes, es que no tenían los medios suficientes. O sea, si te dicen, pues no te damos préstamos el Banco Mundial o el Banco Internacional, si no te dan préstamos, si no te ayudan económicamente, tu país se te va abajo. Pero para eso, para que tú recibas ese dinero, tienes que hacer esto, esto y eso. Y no tenías más remedio. No tenías más remedio. ¿Qué es en realidad lo que le pasó a África? Porque a muchos países africanos, porque durante la Guerra Fría, muchos de esos países africanos y en otros sitios del mundo, recibían ayuda, ayuda anticolonista de la Unión Soviética. Recibían armas, recibían expertos, recibían un montón de cosas para luchar contra los países colonizadores. Pero después la Unión Soviética se vino abajo y no tenían ni para ellos. Se tuvieron que ir. Y en ese momento fue cuando Francia, Alemania e Inglaterra volvieron a recolonizar, por decirlo así. No de la misma forma que antes, pero de forma financiera y económica. Y no podían hacer nada porque no tenían los medios. Y ahora que, por eso está el mundo cambiando tanto. Porque ahora que ahí está China y ahí está Rusia que le ha puesto cara a los Estados Unidos, ahora ven que pueden otra vez decir no. Ustedes me dicen que haga esto, pero no me da la gana. Voy a ir con este otro grupo. O sea que ha facilitado a que muchos países pequeños puedan quizás empezar a respirar un poco. Una cosa así. Tengo aquí una cita del gran Gramsci, que vamos a ver dónde la tengo. Gramsci es el, me parece que lo he mencionado antes en algún otro vídeo, pero es el comunista italiano que murió en prisión en el año 1929. Entonces él hacía, escribió unos panfletos que se recopilaron y se llaman los notas desde la prisión, una cosa así. Entonces él era marxista y bien, pero tenía, quiso extender la filosofía de Carlos Marx diciendo que no solamente era la cuestión económica lo que era importante, que Marx nunca había dicho en realidad que era lo único importante, pero era lo más importante. Y él muy acertadamente dice, no, no, la superestructura quizás sea más, porque la cultura, las costumbres, la política, la religión, todas estas cosas que no se pueden medir tan delicadamente, tan detalladamente, estas cosas lo que llaman ahora el soft power, el poder, el poder, no quiero decir suave, pero bueno, más débil, el que no se ve tanto, no con armamentos, no con sanciones, que ese pueda ser tan importante. Bien, Gramsci en su tiempo dijo esto, y quizás se ha acertado para hoy, para nuestros días, dijo esto, el viejo mundo, el viejo mundo se está muriendo, el nuevo naciendo ya, y en este claro oscuro surgen los monstruos. Yo creo que, yo creo que tiene razón, la he escrito ahí porque estamos en este periodo, no, que estamos todos así como histéricos, pero qué es lo que pasa por todos los lados, no lo entendemos muy bien. En cuanto a Europa, no sé si lo dije en uno de estos vídeos, pero me parece que perdió su oportunidad, miren, empezó en el año 50, esto de la Unión Europea, se llamaba la Comunidad Económica Europea, bueno, tuvo varios nombres, Comunidad Económica Europea, se le llamaba el Mercado Común, que era lo mismo, pero de forma natural el Mercado Común y tal, bien, y esto era para poder poner a Europa ahí como los países europeos, quizás como una fuerza económica, el permitir que no se pagaran aduanas, ni tarifas, ni nada entre esos países, o sea, la cosa iba bastante bien. Yo creo que el problema empezó precisamente, y todo coincide cuando se cambió de esa cosa que era únicamente económica, relaciones económicas, a una cuestión política, o sea, a crear prácticamente, por así decirlo, un Estado Federal Europeo, una cosa así, y esto fue en los 90, o sea, después de la caída de la Unión Soviética, o sea, que todo se hizo, todo empieza casi, casi, todo esto que estamos ahora viendo el resultado, en los años 90, cuando la Unión Soviética se desplomó, el mundo cambió, y no lo vimos en ese momento, no claramente. Pero yo creo que perdió la oportunidad, porque en ese momento se convirtió en vasallo de los Estados Unidos, y es lo que es ahora. O sea, que aquello que Europa podía ser, bueno, pues ahí está el continente americano, ahí están los Estados Unidos, muy bien, ahí está China tal, y aquí está Europa, los países son pequeñitos todos, pues entonces unidos, pues no, se convirtió en otra cosa, y ahora pues es, no se atreven, no se atreven a ir en contra de los Estados Unidos, las cosas están cambiando poquito a poco, porque la gente toda está en la calle, habrán visto ustedes en todos los sitios, los de la zona agrícola, pero no solamente eso. Miren, en Finlandia, Finlandia está prácticamente, el país está prácticamente cerrado, está en huelga, pero en todos los sentidos, no solo los agricultores, las escuelas están cerradas, o sea, no hay transporte, la gente está en la calle, de esto no se habla mucho en la tele, pero es lo que está pasando, y ahora decidieron hacerse miembros de la OTAN y ahora tienen que pagar por ello. Entonces, el ir siempre había, bueno, no siempre, pero después de la Segunda Guerra Mundial decidieron ser neutrales, como Austria y como Suiza y tal, bien, y les fue bastante bien, no sé por qué tuvieron que decir, no, nosotros vamos con los Estados Unidos, o sea, no tenían necesidad de haber hecho eso, me parece que fue un fallo político terrible. Entonces, al declararse enemigos de Rusia, que la tienen al ladito ahí, porque San Petersburgo, una gran ciudad, una ciudad maravillosa, quizá la ciudad más europea, preciosa, la tienen ahí al ladito. Entonces, los rusos y los finlandeses, pues, iban los fines de semana, unos para aquí, y los finlandeses iban siempre a rellenar el coche de gasolina, y era más barato, y los rusos, pues, también, o sea, había ahí una, bien, era tan fácil ir a Finlandia para los rusos, y, bien, pues, el turismo, que era una gran parte de su economía, cerrada. El gas y el petróleo, cerrado. Incluso la madera que utilizan mucho, que les venía mucho de Rusia para el calentamiento de las casas, para lo que necesitas gas también, nada, de ahí nada. O sea, que están verdaderas, y la gente está en la calle. Bien, esto es lo que está pasando en Europa. ¿Qué más les puedo decir? Termino con esto. Que los Estados Unidos están utilizando, me parece, están utilizando, claro, están utilizando a la OTAN para varias cosas, pero una de ellas es destruir Europa, o el potencial que tenga Europa. Porque Europa iba, iba no mal. Pero han destruido el potencial alemán de la economía. Y Europa está ahora en... Miren, miren ustedes, imagínense por un momento, ¿eh? Que Europa, los países europeos que no vieran a Rusia, por decirlo así, que no vieran a Rusia como el enemigo. Rusia les está, ha estado vendiendo a precios baratísimos, muy bajos, gas y petróleo. Pero no solamente eso, porque Rusia, miren ustedes el mapa, miren ustedes, mira, mira, mira el mapa de Rusia, que eso es un continente, ¿no? Y son autosuficientes, porque no solamente el gas y el petróleo. Es que tienen alimentos, es que tienen minerales, es que tienen, o sea, es que tienen materias primas, es que son autosuficientes. Y podían venderlo a precios muy económicos al resto de Europa, que no tiene eso. Bien, imagínense que Europa y Rusia colaboraran y que después tuvieran buenas relaciones con China. Imagínense, imagínate esa situación, que nadie tenía nada contra Rusia ni contra China. Bien, los Estados Unidos, los Estados Unidos no puede permitir eso, porque entonces esta potencia europea entre Europa y Rusia, y después buenas relaciones con China, dejaban a los Estados Unidos fuera, iba a ser más potente. Entonces, no solamente que tengas que destruir a Rusia, pero eso es para cortar a Europa de Rusia y después de China. Bueno, Europa está en el medio. Europa, aunque es parte de la OTAN, la OTAN está ahí para no permitir que Europa sea potente también. O sea, es como una doble, una espada de dos filos, ¿no? Bueno, ¿qué crees tú de todo esto? Bueno, nada, que lo dejo ahí porque si no va a ser más largo, pero por favor comente si le apetece. Y si puede, por favor, le da ahí a un me gusta para que me ayude en estas cosas. Gracias a que llegue a más gente el programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.